Bueno, siguiendo la tradición de cada fin de año, tirar un cubo de agua para que se lleve lo malo, quiero lanzar desde este piso la torcia a esta agua para que se lleve la intolerancia, el irrespeto a la opinión ajena, la represión, el miedo, que comencemos un 2010 libre de todo eso. Y para ese motivo voy a lanzar mi cubo. ¡Gracias! 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 ... ...